¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! ¿En la que tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace una semana chicos y chicas os subí un vídeo abriendo cartas de CSGO. Cartas que como sabéis valían, creo recordar, 70 euros y esta caja valía 30. Pues chavales, ¿qué ha pasado? Que mucha gente empezó a comprar estas cajas porque es la primera edición de Counter-Strike y se han agotado. ¿A cuánto se venden ahora? 400 y lo estáis viendo en pantalla. Y está a más de 120 euros. Es una auténtica barbaridad. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a abrir esta caja valorada en más de 400 euros y también vamos a buscar las cartas exclusivas y firmadas que se están vendiendo por miles de euros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas con la apertura. En este caso, la caja de 120 cartas. ¿Qué cartas estamos buscando? De hecho, os las voy a enseñar ahora mismo. Primero, ediciones firmadas. Solo hay 28 en el mundo por cada jugador. Black Centurion, 100 en el mundo por cada jugador y solo hay 4. Y White Centurion, 150 en el mundo por cada jugador. De hecho, voy a abrir esta porque no sé si ya se aprecia. Está como un poquito abierta. Y si en un futuro, que no sé que haré con estos paquetes de cartas, si venderlos, si abrirlos. No tengo ni idea porque, como digo, se está revalorizando una auténtica monstruosidad. Pues ya os iré contando, ¿no? Ya también me diréis en los comentarios cuál es vuestra opinión, qué creéis que debería hacer. Pero yo este paquete le quiero abrir con vosotros y ver qué es lo que sale. Vamos a dejarlo aquí y vamos a empezar a abrir y ver qué es lo que sale. Hay nervios, ¿eh? 400 euros estoy abriendo ahora mismo buscando centuriones, buscando firmas. Vamos a ver si veis el día de suerte. Tizian, Hatz, Kiarvi, Kiarvi holográfico, como veis. Y por último, Colserita Leyenda. A ver, dentro de los rangos, como os he dicho, buscamos firmas centurión. Este sería como el tercero que buscamos, ¿vale? Las leyendas. A ver, Amanek, Ovo, Res, Twist holográfico. Y nos toca el logo de Vilgenius holográfico. Ya, por cierto, decidme en los comentarios si queréis ver la colección. Me tiene que quedar un poco para completar lo que serían las fáciles y ya las difíciles, como digo, los centuriones. Te contaré ahora cuánto me están pidiendo por algunos. Lekro, JW, logo de Furia. Simple leyenda, papá. Ven para aquí. Y por último, tenemos el evento de Sidney, que este no lo tenía. Increíble simple leyenda. Let's go. Ya si nos toca alguna firmada y algún centurión. Pero de momento con simple ya estoy feliz. Nos toca Alu. Vini, Fumich, Res holográfico. Y por último... Bueno, pues otra vez, simple. Bueno, si me tocas firmado, no sé lo que te haría. Algo haría si me toca firmado, simple. Es que eso vale una locura, chavales. Miles de euros. Lekro, Dician, Jaxi, Sunny holográfico y por último el logo de Astralis holográfico. Quedan aún bastantes. O sea, 120. Sí, 120 cartas. Toca Gate, Amanek, Flosky, Ninjas y Pijamas y por último, Glaive holográfico. Bueno, no os he dicho cuántos jugadores hay con firmas, pero creo que eran menos de 30. Y lo mejor es que todos los de Astralis tienen las firmas. Mi idea es, mientras sigo abriendo cartas, conseguir las firmas de los 5 jugadores de Astralis y colgarlo con el cuadro que tengo. Aquí tenemos el evento de Colonia. Colgarlo con el cuadro que tengo con la firma de todos los jugadores en la camiseta de Astralis. Tenemos a Flamy, Knock, Acey, Jax holográfico. Por último, Santares. Hay mucha gente que le da miedo que rompa las cartas. Tranquilos, que las cartas no son muy grandes y es muy raro que las rompa. ¿Os imagináis que rompo? ¡Ojo, Electronic Leyenda! Aquí te tenemos, perfecto. Aquí tenemos el evento de Shangai. Muy bien, chavales, muy bien. A ver, nos han salido 4 leyendas que luego, si a mí me falta alguna, las pueden intercambiar. En plan, oye, te cambio a simple leyenda por este. Vale, tenemos a Alu, Lecro, Config. Tenemos el logo de Fanatic. Y por último, Device. Device, papá, ¿dónde te pongo? Ah, no sé. Aquí lo malo que... Bueno, lo vamos a dejar así. Perfecto. Device, leyenda también. No me están tocando centuriones. Pero he de decir que estoy muy contento con Device. Que como sabéis, el otro día jugué con él y es un fiera. Y ahora os contaré más cositas, por cierto. Kijun B, Tizian, Chris J, Tester y por último, este evento de la Barg Life Center. Creo que a lo mejor debería... Pues fíjate, mira, Golserad, lo siento mucho. Pero él es el que menos ratio tiene. Vamos a dejarlo así. Eh, por cierto, una cosa que no os he comentado. Hay unos packs que se llaman Gold Pack. ¿Qué significa eso? Que salen de primeras holográficas. Y esas deberían tener un centurión o leyenda. ¿Os imagináis que no sale uno de esos? Sería una auténtica barbaridad. Seguimos buscando las firmas. Ovo, Bimas, Tariq, Zaibu, leyenda, vámonos. Y el logo de Vitality. Mira, ya aquí, ¿veis? Ya ahí, mira. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo siento, Electronic. Número 1, número 2 y número 3 del mundo. Ahí lo tenemos. ¿Centuriones? No, pero ¿Leyendas? Vale. Tenemos a Frozen, Satisfaction, Res, logo de Complexity y un evento de Chicago. Tanis Law, Flamie, Tariq, logo de Fanatic. ¡Device! ¡Vamonos! ¡Device Centurión, tío! ¡Qué guapo! ¡Device Centurión! El 23 lo tenéis aquí. Este sí que lo voy a enseñar de cerca. Esta carta estuve a punto de comprarla por 150 euros y se vende a más, como digo, de 100. Let's fucking go. Un Centurión, chicos. Al menos. Vale, vale. Repito, de estas, 150 en el mundo. Las negras son las más complicadas. Ya tengo a Simple Centurión y a Device Centurión. ¡Vamos, chicos! KJ1B, Grimm, Dester, logo de Furia y Dester Holográfico. Muy protagonista Dester en este paquete. ¡Uf! Ya respiro más, eh. Sergey, Aerial, Ethan, Ninjas y Pijamas y Rain Holográfico. A ver cuántos sobres nos quedan. ¡Siete sobres, chavales! 400 euros de apertura. No os olvidéis. Y si queréis más aperturas de cartel, reventa el botón de like. Tenemos a Malta, a Brice, a Confi Holográfico, a Tensión Dupri. Pensaba que me iban a tocar algo más. Logo de Liquid Holográfico. ¡Este es un Gold Pack! ¡Este es un Gold Pack! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡En serio, en serio! ¡Aquí puede salir algo muy tacho! Esto creo que es un Gold Pack. Ese me es el holográfico de primera. ¡Estoy viendo algo blanco! ¡Estoy viendo algo blanco! Vale, 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 vale. O sea, los centuriones muy bien, pero que sea firma. MSL. Tapsen. Holográfico. Logo de Enzo Holográfico. Chavales, detrás de esto está algo blanco. Vamos a ver, es blanco. ¡Firma! ¡Sí, ves! ¡El tercero del mundo! ¡La carta que más estaba buscando, lo juro! ¡Dios! Como sabéis, le tengo mucho cariño a este hombre. Tengo... ¡Hostias, qué nervios! ¡Hostias, para que la veáis de cerca! Como sabéis, tengo la camiseta de Sipex que me regaló cuando ganó el Major. Este, evidentemente, luego lo voy a meter en funda. Lo siento, simple. Esto vale mucho dinero. La intenté comprar hace no mucho. La intenté comprar la novena. Tenía un pibe la novena. ¿Y cuánto me dijo? No caigo ahora. No sé si eran 500 o algo así. Pero me dijo una barbaridad. ¡Fua! Reventar el botón de ley, chavales. Es que no sabéis lo difícil que es esto. No sabéis lo difícil que es esto. Amanec. Perfecto. JKS. D-Vice leyenda. Y por último tenemos el Spodeck Katowice. Ya, ya, ya la apertura ha salido rentable. MSL. INS. Y por último el logo de Renegades holográfico. Encima estoy comprando movidas de fundas y cosas esas para guardarlas bien. Tenemos a Gate. Perfecto. Casterato. Tweets. Y por último a Tapsen. ¿Cuántas nos quedan? Dos. No sé si hay alguna apertura mejor en formato de vídeo. Pero esta apertura, chavales, marcarosla, eh. Marcarosla. Porque este es lo más épico que vais a ver en apertura de cartas. Y como digo, muy poca gente hace este contenido. Último sobre Stanislaw. North. Dester. Yo ya estaba subiendo. O sea, twist me toca. Yo ya estaba abriendo los últimos en plan... Me la pela. Poco más que decir, chicos. O sea, esto es una locura. Esto de aquí. Y ya, si le sumamos esto. Más todo lo que nos han estado saliendo. Apertura increíble. Que como digo, espero que rementéis al like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Las guardaré con mucho cariño. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.